Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Céspedes de Filas Brasileros Bucaramanga. Estamos en la jaula de descanso número 3, ¿vale? Jaula de descanso número 3 de cachorros. Esta jaula es en arena. La número 1, la número 2 es en cemento. La número 3 es en arena. Y la número 4 de cachorros es en prado. Acá estamos solamente en este momento con los ejemplares hembras disponibles. De ejemplares hembras de 3 camadas diferentes. Aquí tenemos hijos de Plata, que es una de nuestras reproductoras. Hijos de Lunar e hijos de Ofelia. Plata de Tilata, Ofelia de las Marías y Ofelia Lunar y Plata. ¿Listo? Son las 3 mamitas. Los papitos de estos cachorros son Capuchino de las Marías y el otro papito es Tiago de Terramía. Tiago de Terramía. Todas son hembritas. Tenemos los diversos colores. Esta hembrita, que es color dorado, ¿vale? Miren, están mojaditas porque estaban ahorita en la otra jaula y se estaban bañando, limpiándolas, pues. Este es un dorado claro. Excelente genética. Mirenle aquí, piel sobrada, ¿vale? Este es otro tono del dorado. Este dorado con máscara negra, ¿vale? Este dorado con máscara negra, filas brasileros, ¿listo? Este dorado nace un poquito más oscuro acá y se va aclarando a medida que va creciendo, ¿listo? El tamaño de los ejemplares varía porque son 3 camadas de edades diferentes. 3 camadas de edades diferentes. Este es otro tono de dorado. Mírenlo aquí. Y este sí está seco, entonces está más clarito, ¿vale? Todos estos son dorados. Ahora vamos a buscar uno barcino, una hembrita barcina. Esta es una hembrita barcina. Un color muy lindo. Un barcino muy, muy bonito. Mírenla aquí. Espérenme que todos están contra Juan Carlos. Esta es una barcina, a ver ya, muy linda. Esta barcina me recuerda a un ejemplar macho que tenemos de color casi enaranjado, ¿vale? En este momento ese ejemplar macho está en Barranca Bermeja, de propiedad Oscar Higuera. Este es muy, muy parecido a ese ejemplar. ¿Vale? Hembritas. De excelente genética, excelente piel. Miren. Acá. A ver, quietas. Y... Acá hay una dorada super claritica. Ya se la voy a mostrar. Ejemplar dorado. Usted es el que le llaman. Mona. Ella es bien clarita. Vaya para allá para poder mostrar esta. Niñas. Vale. Todas son niñas. Este ejemplar. Desayunaron a las 6 de la mañana. El almuerzo es a la 1 de la tarde. ¿Vale? Todo se alimentan aquí solamente con concentrado. Ringo, croquetas y ringo cachorros. Esos son los dos. Mezclados en 50-50. Y este es el otro... La otra hembra barcina. Acá pueden ver... Otro tono de barcina. Más oscuro. ¿Vale? Esta es una barcina. Más oscurita. ¿De acuerdo? Lo mismo. Excelente genética. Muy buena piel. Muy buena cara. Y... Como siempre. Demostrando... Desde pequeños. La esencia de un fila brasileño. ¿Vale? Ahí están. Jugando. Entre ellas. Allá está esa perezosita. Mírele. Descansando. Nuestras jaulas... O perreras de descanso... Se comunican entre ellas. Aquí están los machos. Ya les voy a abrir a ellas... Para que pasen donde los machos. Venga niñas. Ah bueno. Ahí salieron los cuatro machos. Hay tres dorados. Y un solo barcino. El único macho que nos queda... Barcino. Es este. Ahí está. ¿Vale? Y ahí está... La esencia de los filas brasileros. Catorce ejemplares bebés... De tres camadas diferentes. Eran treinta y seis. Ya solamente nos quedan esos... Catorce ejemplares disponibles. Y acá... Y acá... Se alcanza a ver parte de la perrera... De descanso en cemento. Esta es la número dos. Ya. Listo. Muy... A ver...